Popular y solidaria, así se presenta la próxima edición de la San Silvestre, una cita que reúne en León a corredores, aficionados y profesionales en una prueba típica de la Navidad. Miles de leoneses participan en esta San Silvestre que además cuenta con un matiz solidario. Parte de la recaudación de las inscripciones irá destinada a la Asociación de Lucha contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre. La prueba, que se celebrará el 30 de diciembre a partir de las cuatro y media de la tarde, contará con dos partes para que todos los leoneses puedan participar. Una carrera de seis kilómetros orientada a los corredores más preparados y más valientes para hacer esta distancia y otra carrera de tres kilómetros para que participe todo tipo de público. En un circuito urbano se celebrará esta San Silvestre. Para la prueba corta se han habilitado 4.500 inscripciones. Para la de seis kilómetros habrá disponibles mil dorsales. Los de esta última prueba deberán abonar nueve euros en concepto de inscripción y si lo hacen después del día 23, 12 euros. La fecha límite será el 27 de diciembre. El circuito es el mismo que en años anteriores. Es coincidente en ambas carreras, en la de tres kilómetros y en la de seis kilómetros, hasta llegar a la plaza de Guzmán el Bueno, donde los participantes de la carrera más corta de los tres kilómetros van a cruzar el puente de la calle Palencia para dirigirse desde ahí a la avenida San de Mieras. Habrá premios para los tres primeros clasificados en varias categorías, mientras que se realizará un sorteo de material deportivo entre todos los asistentes a la prueba, en un acto que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, una San Silvestre que se prevé concurrida debido a la creciente afición por el running entre los leoneses. Bueno, me resta.